Cada mañana en despertar, siento en el alma danciera De escuchar tu voz, de sentir tus besos Aunque te quieran olvidar Ese era un tanto que te amas, mas resistir así Sinto amor, no la aventura ni mirar No me sobrou, sinto en el alma danciera Ese era un tanto que te amas, mas resistir así Aunque te amas, mas resistir así Aunque te amas, mas resistir así Que te amas, mas resistir así Y a ses, sufrir así Y a ses, sufrir así